Voy a llamar a mi amorzota Hola mi vida, ¿cómo estás? Otra vez, no me llames que yo te cancelé Escucha esto Contigo no voy más, te cancelé, te cogí la mala y ya, ya Y no me llames más, no, no Te cancelé, te cogí la mala y ya No me busques más Y te olvidé, te cancelé y qué No te perdono y qué Te cayó la tijera y qué o qué Pa' que no friegue usted ¿Quién te mandó a votar el amor que yo te di Para después gritar que te mueres por mí? ¿Quién te mandó a jugar con este hombre así? Para después rogar que vuelvo a donde estoy Contigo no voy más, te cancelé, te cogí la mala y ya, ya Y no me llames más, no, no Te cancelé, te cogí la mala y ya No me busques más Y te olvidé, te cancelé y qué Me dio la gana y qué Te cayó la tijera y qué o qué Pa' que no friegue usted En mi vida había adorado, en mi vida había querido Así como te quise a ti mujer Ya tenía lista la casa para casarme contigo Pero lo hice de todo a perder Cuando por ti me moría, te reía de mi buena fe Pero ahora me ruegas, pataleas Porque te olvidé, te olvidé De esa fe te cogí la mala y ya, ya No me llames más De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me busques más Y ya no me importa tu cuerpazo y qué Ya tengo otra y qué Y esta más buena que tú y qué o qué Pa' que te duela y qué Y qué De qué o qué O qué Pa' qué Y ya no me importa tu cuerpazo, en mi vida había querido La mala y ya, ya No me llames más No, no De cancelé, te cogí la mala y ya No me busques más Te olvidé, te cancelé y qué No te perdono y qué Te cayó la tijera y qué o qué Pa' que respete usted Yo cuando entrego el alma Lo hago de verdad De la mujer me gusta La sinceridad Ven y hasta con mi vieja Por tu felicidad Y no me diste más duro Porque no pudiste más De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me llames más No, no De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me busques más Este verano no me alegra Pero me corrió frejito Pa' que aprendas a vivir, mujer Y respetes a los hombres Que quieren con el alma Te aman como yo te amé Cuando por ti me moría Te reía De mi buena fe Pero ahora me ruegas Pataleas Porque te olvidé, te olvidé De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me llames más No, no De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me busques más Y ya no me importa tu cuerpazo Y que Ya tengo otra y que Y esta más buena que tú Y que o que Pa' que te duele y que De cancelé, te cogí la mala y ya Y no me llames más No, no De cancelé, te cogí la mala y ya De cancelé y que De que o que De cancelé y que